La situación del cantón de Corredores es cada día más preocupante, pues según el reporte del Ministerio de Salud, este lunes se suman nueve casos más activos, con esos registran 37 personas con COVID-19. De los 79 cantones que se mantienen con casos activos, este fronterizo en la zona sur del país está en la posición número 13 y en la región Brunca es el que más casos posee. Desde que comenzó la pandemia, Corredores contabiliza 38 casos, de los cuales uno está recuperado. Pero este no fue el único cantón en la zona sur que registró casos nuevos este lunes. También se sumó uno más en Buenos Aires de Punta Arenas. Con ello tiene dos casos activos. Mientras que Pérez Celedón también sumó un caso más este lunes. Con ello llega a tres activos y seis recuperados para un acumulado de nueve. Mientras que Golfito también registró otro, teniendo cuatro activos y dos recuperados para un total de seis. Los otros dos cantones no registraron casos nuevos, pero se mantienen en Cotobrús con un caso activo y dos recuperados para un total de tres. Osa con dos casos activos y seis recuperados para un acumulado de ocho. Al 29 de junio se registran 139 nuevos casos de COVID-19 en el país, para un total de 3.269 casos confirmados. Hay 2.546 adultos, 159 adultos mayores y 481 menores de edad. 83 se encuentran en investigación. Se registran 15 lamentables fallecimientos. Hemos percibido y hemos visto justamente que muchas de esas transgresiones se están dando en lugares privados, en lugares personales privados. Y yo sé que mucha gente lo hace pensando en que no va a ocurrir nada, pero así es justamente como ocurren los efectos nocivos de la pandemia en las diferentes sociedades. Y yo también insisto en que nos salgamos un poquito de Costa Rica y empecemos a ver lo que ha pasado en otros países, de verdad, donde no ha habido cabida para tantas personas enfermas, graves, en los servicios de salud y ha habido mucha gente falleciendo. Porque esto no... O sea, Costa Rica ha sido privilegiado y nos hemos mantenido y justamente por eso que nos hemos mantenido hasta el momento ha facultado que podamos avanzar en muchas de las actividades económicas que se han ido retomando. Pero yo sí quiero hacer el llamado de que nos hemos mantenido porque ha habido mucha colaboración de la población, porque ha habido mucho acatamiento. Pero en el momento que esto, como indicaba anteriormente, ya queríamos vivir como que si no hubiera pandemia, cuando el virus todavía está ahí y puede provocar muchos estragos, se nos puede descompensar bastante el equilibrio que hemos logrado hasta el momento. El jerarca de salud pide a la población reforzar las medidas higiénicas. Yo también quería aquí hacer un llamado igual, como lo hicimos la semana pasada, de que hoy es la final del campeonato de fútbol. Y yo felicité enormemente a los aficionados de que está bien celebrar, se vale celebrar, pero no rompiendo burbujas sociales en la casa con el núcleo familiar. Y yo quisiera mañana igualmente felicitarlos, independientemente del resultado, felicitarlos porque espero que cumplamos este buen comportamiento de no romper burbujas sociales, que indico cada ruptura significa un riesgo enorme para la salud de todas las personas que están envueltas y que al final esto alcanza o tiene dimensiones que pueden alcanzar mucho más allá de solamente esas personas que se reunieron en una fiesta, como lo hemos visto, en las fiestas que se van haciendo, que al final existen muchos contagios, muchas personas que surgen de ahí y que pueden ir a contagiar y originar incluso transmisiones a nivel comunitario. Así que, de verdad, espero que podamos comportarnos en una final de fútbol que, indico, pues conlleva mucha responsabilidad en medio de una pandemia el asunto de las eventuales celebraciones. Por su parte, en la CACA Costaricense Seguro Social estarán trasladando un paciente de Ciudad Neily hasta el Hospital SEACO para continuar su atención. Ha sido un fin de semana muy movido y quiero agradecerles por todo el trabajo que están realizando. También quería contarles que el día de hoy en el SEACO ya tenemos aproximadamente 30 pacientes. Como parte de la estrategia que establecimos en el SEACO, la cual consiste en que los pacientes de todo el país, hospitales regionales y periféricos principalmente, no manejen pacientes COVID hasta donde sea posible y esto se interna en el SEACO, establecimos también que según la ocupación de camas que haya en el SEACO, así va a ser la cantidad de personal en conjunto con recursos humanos a nivel institucional y con personal del SEACO se estableció una fórmula para esto. Y en base a esto, hoy ya iniciaríamos la contratación de más personal en el SEACO. Este personal es principalmente enfermeras, terapistas respiratorios, técnicos de patología y este aumento de personal va a ir de la mano del aumento en la ocupación que se dé en las camas. Tenemos 88 camas, en estos momentos ya llegamos a una ocupación de aproximadamente 30. Hay que ver cómo termina hoy la ocupación porque en estos momentos se están realizando varios traslados. De hecho, se está trasladando un paciente de Ciudad Neyli, se están trasladando varios, creo que dos pacientes del Hospital San Juan de Dios y otros pacientes de otras zonas. Estos pacientes no se toman en cuenta en el conteo hasta que ya estén ingresados. Pero esto es parte de lo que ya teníamos planificado a nivel institucional, de que conforme se vaya aumentando la ocupación de las camas, se va a ir aumentando el personal. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población debido al aumento de los casos.